La verdad que una alegría grande por un lado de volver a la parte técnica donde ya hacía muy muchos años yo como director técnico estuve en el 2001 en San Martín y después cuando salió campeón tuve de ayudante de campo con Jorge Garón y seis meses. Así que bueno, volver de nuevo ahora a vincularme con el fútbol, con estar en la primera A es una alegría grande y más todavía de poder hacerlo con Bruno que es lo que él también soñaba. Dado esta circunstancia del alejamiento de Abona, te toca esta responsabilidad que justamente como vos decías, este sueño de poder trabajar juntamente con Bruno. Sí, por un lado, no es cierto, acá nos conocemos todos y no es grato a veces cuando se va Fernando, un gran amigo y cuando se van de esta forma porque a veces no se dan las cosas trabajas y tenés una racha negativa, a veces duele eso. Pero bueno, me lo propusieron los dirigentes, tenían la necesidad de ellos de conseguir a alguien lo más pronto posible y bueno, nos sentamos a hablar en el día de ayer y llegamos a un acuerdo y bueno, yo ya más o menos tenía lo que éramos el grupo de cuerpo técnico que era con Bruno, con Salvador Colombo, así que apenas arreglamos, bueno, nos pusimos de acuerdo para después juntarnos con el plantel que nos presentaron ellos y bueno, hacer ya un diálogo ahí nomás y en el día de hoy ya dar comienzo, ¿no? ¿A qué hora comienzas, José? Bueno, se arregló para que esta semana vamos a trabajar los tres días a las 21 horas. Por ahí mis tiempos, como se lo expliqué a los muchachos, a los dirigentes, se complican para trabajar al mediodía, pero vamos a buscar la posibilidad de que uno o dos días si lo hagamos y el resto va a ser de noche, pero para esta semana ya está programado que vamos a trabajar a las 21 horas, vamos al comienzo. ¿Cuál es el mensaje para el hincha, para el dirigente, para el simpatizante de Tricolor en esta tu llegada y con este equipo que, bueno, hoy está muy debajo de la tabla? Bueno, yo creo que la responsabilidad es mucha, como lo dije, a veces cuando se llega así de esta forma, no es fácil y, bueno, la ilusión cuando nos juntamos al cuerpo técnico está intacta en poder revertir esto. Se habló con los muchachos, se les preguntó cómo se encontraban. Lástima que hay una serie de jugadores lesionados, increíble cuando los tres arqueros de la institución que no están en condiciones, pero bueno, dentro de lo que pudimos conversar con ellos y con lo que nosotros llevamos, tenemos la confianza para poder ir revirtiendo esto y, bueno, y a la gente decirle que tenga confianza, que vuelva el apoyo al plantel. Yo he visto varios partidos, más de todos, ¿no es cierto?, los que se han jugado acá y ha tenido mala suerte o no se le ha dado o ha perdido partidos sobre la hora o ha empatado y no es un equipo con ese plantel para estar en la posición que está. Pero bueno, así es el fútbol y los resultados mandan. Pero, como te dije, vamos a poner todo, vamos a trabajar y volcar todo lo que nosotros sabemos y, bueno, después depende de los jugadores de que, bueno, nos podamos entender y volcarlo en la cancha y ojalá que sea pronto y revertamos estas cosas, ¿no? ¿Te falta sumar a alguien más al cuerpo técnico? Sí, sí, me faltan una o dos personas más para poder trabajar con la reserva, estar un poco también más encima y poder ocuparnos de todo. Falta también hablar con alguien para entrenar arqueros. Entonces, como te dije, esto se dio todo muy rápido y, bueno, nos estamos acomodando. Va a ser una semana donde nos va a costar un poco en eso. ¿Cómo está Bruno? Bueno, no te puedo decir de la alegría que tenía y ayer, más, cuando tuvo la charla tanto con el plantel de reserva y de primera, uno le explicó a los chicos que no lo conocían, que son de afuera, el problema que tenía él y lo han recibido muy bien, le han dado una muy buena bienvenida y él le explicó que a él le hubiera gustado estar en el lugar con ellos y escuchando a un cuerpo técnico, pero como desgraciadamente, bueno, ya no puede jugar más, tener esta oportunidad más en primera división es como que se le empiezan a cumplir los nuevos sueños que es lo que él quiere llegar al día de mañana.